¿Qué es la mujer de Canocodrosky? Y hablamos y decimos cómo va transmutándose absolutamente todo Porque el transgeneracional, por ejemplo, es algo que está en nuestro inconsciente, por supuesto Pero si bien tenemos programaciones ancestrales que determinan la forma de comportamiento Y también determina, por supuesto, aquellas cosas que venimos a reparar O sea, venimos a resolver conflictos de nuestros padres y de nuestros ancestros Que no ha tenido una solución satisfactoria Usamos recursos emocionales de nuestros padres Usamos los programas que ellos mismos tienen Porque nos sirven a nosotros Y lo usamos cuando no tenemos una respuesta psicológica Para algo que creemos que nos está pasando y que sufrimos Y usamos ese lenguaje interno Porque no tenemos otro recurso Y entonces no usamos nuestro propio lenguaje interno No actúa nuestra esencia Sigue actuando nuestras programaciones Fíjate que la programación es muy fácil Hay una programación que puede decir, por ejemplo Algo que te guste mucho hacer Y cada vez que lo haces Aparece algo interno Que te dice No importa lo que estés haciendo Deberías estar haciendo otra cosa Capaz tu padre te lo decía Otra frase interna Que es una programación Que te dice Si vos supieras como yo soy No me querrías Y eso pasa cuando hay discusiones Por ejemplo En los matrimonios Ahora que me separé Me la creo Y te separaste de mí Porque finalmente tengo razón Porque no me querés Hay algo que me hace creer Que no me querés Y son todas programaciones Estaba pensando Cuando hablabas recién Que hace poquito Había hecho una constelación con Nicolás Nani Y me saltó que mi padre No me daba permiso para ser próspero Ajá Una prohibición Claro Como que el dinero Yo asociaba el dinero con algo malo Y venía de ahí Bueno Después en la constelación se trabaja esto Como vos sabrás Y conseguimos que mi padre Me autorice a ser próspero Claro, sí Pero fue muy, muy loco Bueno El que ha hecho alguna constelación Sabe cómo es Y el que no La verdad que no lo va a entender Pero funcionan estas cosas Que vos decís Uno tiene los mandatos Que vienen de hacia atrás Y fíjate que formas de prohibir Por ejemplo Un padre Que le hace creer a un niño Que para ganarse Una bicicleta Una casa Un auto Lo tiene que hacer con muchos sacrificios Como lo hizo sus padres El niño lo cree Y tarda 20 años 30 años Para tener lo que le gusta Porque tiene una programación interna Que le dice Solo con sacrificio Podrás ganar Lo que vas a ganar Y si lo ganas rápido No lo vas a valorar Entonces Si no es sucio Claro Entonces ahí está la prohibición De la prosperidad Por supuesto No seas próspero Porque hay prohibiciones Del inconsciente Culpas Que te hacen creer Que si tenés algo rápido Y la abundancia No pasa por La abundancia es abundancia Uno puede tener lo que quiera Si uno se desprograma Puede realmente acceder A todo lo que uno quiere en la vida Pero tenemos esas programaciones Que nos bloquean constantemente Seguro